de cuántos mexicanos se han inscrito en la plataforma y son 2 millones 225 mil 319 mexicanas y mexicanos inscritos hasta hoy. Como ustedes saben, hoy termina el proceso de firmas digitales para quienes aspiran a ser los responsables de coordinar el Frente Amplio por México, pero la plataforma estará abierta todavía 12 días más, porque el proceso para inscribirse y poder votar el próximo 3 de septiembre concluye hasta el 20 de agosto. Dicho de otra forma, nos debemos felicitar ciudadanos y partidos del Frente Amplio por México, este proceso que convocamos ha sido todo un éxito. Claro que ha habido dificultades, claro que ha sido un proceso con retos a resolver, pero los hemos resuelto. Y hoy se acredita con la participación, ya no de miles, ya vamos en millones, de mexicanos inscritos en la plataforma, que se tomaron su fotografía, que tomaron la fotografía en el de su INE y que además dejaron teléfono y correo de contacto.